En este video informativo de la Emsha, veremos cómo una enorme roca de 3.400 toneladas cayó sobre un Ram Car. Escuchemos esta historia en labios del operador, quien nos cuenta cómo logró salir con vida. En ese entonces, solo me hubiera gustado tener una cabina para no ensuciarme. Hace muchos años, lo único que solíamos usar eran cortinas de tela tosca de cáñamo, razón por la cual siempre andábamos llenos de lodo y completamente sucios. Solo por eso me hubiera gustado tener una cabina. Nunca creí que fueran tan importantes. Siempre ha habido mineros que se quejan, entre otras cosas, de que las cabinas son muy bajas, pero creo que si así fueron diseñadas, no nos queda otra cosa más que acostumbrarnos. Las reglamentaciones acerca de las cabinas no es algo nuevo. Dichas reglamentaciones fueron agregándose gradualmente a la Ley Federal de Minas a inicios y a mediados de la década de los 70. Durante ese periodo de tiempo, muchos mineros estaban en contra del uso de las cabinas, debido a que en ese entonces no era una práctica normal dentro de la minería. En la práctica, se ha demostrado muchas veces que las cabinas son una especie de salvavidas. Así lo muestra el último accidente que ocurrió en la mina Chetopa, accidente en el que me vi involucrado personalmente. Por eso, en la IMSA, estamos convencidos de la importancia que tienen las cabinas de los vehículos en la minería. De hecho, había tres vehículos que esperaban su turno para acercarse a la máquina que estaba abriendo las galerías. El primero, el más cercano, estaba echándose en reversa del corte transversal, mientras que los otros dos vehículos que estaban parados esperaban su turno del lado derecho. Se podría decir que todo estaba en orden hasta que, de improviso, cayó una gran roca sobre los dos vehículos. Al caer, la roca atrapó por completo al primero y aplastó solo la parte delantera del segundo. Apenas tenía como cinco minutos de estar formado, cerca de donde estaban los operadores de los vehículos de enlace, cuando vi unas piedras caer del techo. Como Sam estaba atrás de mí, volteé la cabeza para avisarle que tuviera cuidado. Le dije que acababa de ver que se estaban desprendiendo unas rocas del techo. Recién acababa de voltearme cuando escuché un tremendo ruido y vi que el toldo de mi vehículo se me venía encima. Mi primera reacción fue tratar de arrancar el motor, pero ni siquiera tuve tiempo. Lo único que recuerdo fue el tremendo ruido provocado por la caída de un enorme pedazo de roca. Cuando me di cuenta, estaba atrapado dentro de mi vehículo y tenía el toldo de mi cabina justo frente a mi cara. Fue en ese momento cuando empecé a tratar de buscar un hueco que me permitiera salir. Tuve que girar mi cabeza y quitarme el casco para verificar si no le había pasado nada a Sam. La roca lo había inmovilizado y había roto un cable del minador, así como una manguera de agua que empezó a fugar sobre mi batería. Eso no solo cortó automáticamente la corriente del minador, sino que también provocó una acumulación de agua al lado de mi vehículo. Fue entonces cuando uno de ellos dijo que lo mejor sería cortar el agua. En ese momento pensé que me podían escuchar, pero luego supe que era imposible debido a tanta agua. Tuve que esperar a que sacaran el agua para poder salir de allí. Fueron ellos los que me dijeron que ya podía salir. Cuando ocurrió el accidente, estaba hablando por teléfono para que me dieran el reporte de la jornada anterior. De repente escuché un ruido y se pararon mi máquina y mi correa. Inmediatamente me conecté a la computadora para averiguar qué era lo que estaba pasando. Lo único que me pudieron decir fue que solo mi correa se había parado. En ese momento, dos de mis operadores llegaron corriendo por la galería principal para decirme que un operador había quedado atrapado en su vehículo bajo el peso de una roca, que aparentemente estaba bien, pero que necesitaba ayuda para poder salir de donde estaba. A partir del momento en que cayó la roca, inmediatamente me puse a buscar una salida. Todo sucedió tan rápido que lo primero que se me ocurrió fue buscar una forma de escapar. Por eso, cuando vi que podía salir por una abertura que había entre el pilar y mi vehículo, sin pensarlo dos veces, escapé rápidamente. Al salir me di cuenta que por la forma en que había caído la roca, había otro pasaje entre el pilar y el vehículo de Danny, pasaje por el cual podía salir y que aprovechó para salirse de su vehículo. Para mí, fue un gran alivio ver que él también había podido escapar, que ambos estábamos sanos y salvos, que no teníamos ni siquiera un rasguño. Gracias a Dios, pudimos sobrevivir a ese accidente. Al ver el estado en que quedó el vehículo, me parece increíble que Danny haya podido salir de allí. No sé cómo lo logró, pero afortunadamente logró escapar con vida. El otro tipo, el operador de apellido Art, corrió con tanta suerte que pudo salir de su vehículo, caminando o corriendo, mientras que Terry tuvo que arrastrarse a gatas para poder salir de su vehículo. En 30 años que llevo trabajando como minero, nunca había visto una roca ni de esta forma ni de estas dimensiones. Me ha tocado ver derrumbes y estrechamientos, entre otras cosas, pero nunca había visto una roca con una forma como esta y con una superficie tan pulida. Se podría decir que su aspecto es el de un buque de guerra y que además cayó de una sola pieza. En ese entonces, se calculó que la roca pesaba entre unas 3.400 o 3.500 toneladas. Con un peso como ese sobre un vehículo, es normal, como pueden ver, que las ruedas estén hacia arriba. Debido al peso de la piedra que cayó sobre el vehículo, este quedó completamente aplastado y por lo mismo, se prefirió dejarlo en este lugar de la mina. Sin embargo, vale la pena recalcar que las baterías que estaban colocadas allí, en el frente del vehículo, se tuvieron que quitar, en primer lugar, por orden de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente, y en segundo, para evitar algún accidente ocasionado por la carga de las baterías. Si se fijan bien en la parte posterior, se puede ver claramente el toldo de la cabina. Lo que quedó del mismo, ahora está sobre los neumáticos y sobre una parte de la carrocería. El conductor, Danny Terry, quien estaba hasta allá abajo, no tuvo otra alternativa que salir por un lado y dirigirse hacia donde yo estoy ahora. Así fue como Danny pudo salvar su vida. La mejor manera de describir esa roca sería imaginar una canoa que se ha volteado. Creo que esa sería la mejor descripción que yo pudiera darles. Mide unos 85 pies de largo, unos 12 pies de ancho y aproximadamente 12 pies de alto. Lo más increíble es que la roca cayó directamente en medio de la entrada y no de un pilar a otro. Al examinar las paredes de este techo, podríamos decir que el material de esta roca es muy resbaloso, tanto de un lado como del otro. Esta roca cayó de improviso, sin que nadie la esperara. Se habían puesto pernos de anclaje y nadie había reportado nada extraño. De vez en cuando aparecían fisuras o estrechamientos, pero en realidad no era nada grave que pudiera preocuparnos. Jimmy había examinado el área antes de que empezara el turno. Los colocadores de pernos, quienes están a cargo de estudiar las condiciones del techo, ya habían verificado el área e incluso, como no habían encontrado nada normal, hasta habían estado platicando debajo de esa roca. En realidad no me explico cómo fue que esa roca se quedara tanto tiempo en su lugar, ya que nada la sostenía. Se cayó de 12 pies de alto y normalmente nunca se ponen pernos de anclaje de más de 6 pies. Por lo tanto, ningún perno de anclaje lo hubiera podido sostener. Esta área de la mina descansaba sobre tres pernos completamente impregnados de resina. Estaba sobre centros de 5 pies, pero debido al tamaño y al peso de la roca que se desplomó, ningún perno pudo sostener el techo. Todos los pernos salieron volando de su lugar. La investigación reveló que tanto esta área como las áreas circundantes de esta sección cumplían con todas las exigencias requeridas por el plan de control de techos. Tras caer la roca, me quedé tendido en el vehículo mientras alguien venía a ayudarme. Por un momento, pensé que nunca saldría de allí. Como ya lo dije antes, no sabía si iban a caer más rocas ni tampoco si el toldo de la cabina iba a resistir durante mucho tiempo. La cabina del vehículo estaba muy bien hecha y era muy resistente. Tenía una placa de una pulgada también muy resistente, unas barras muy sólidas de dos o dos pulgadas y media que estaban montadas sobre la carrocería y que soportaban una placa de aproximadamente una pulgada de espesor, placa que protegía por completo todo el toldo de la cabina del conductor. La cabina estaba muy bien hecha, pero lo más importante de todo es que cumplió con su cometido. La roca que cayó era tan grande y tan pesada que pudo aplastar las placas de una pulgada que protegían la cabina y el chasis hasta dejarla sobre la carrocería del vehículo. Si no hubiera sido por la resistencia de la cabina, lo que fue catalogado como un accidente grave hubiera sido un accidente mortal. Las cabinas son lo más preciado que existe. Por nada el mundo manejaría algo que no tuviera una cabina. Puedo asegurar sin temor a equivocarme que la cabina le salvó la vida. No hay duda al respecto, realmente la cabina le salvó su vida. Se podría decir que esa cabina era muy resistente y que cumplió con su misión. He visto a muchos mineros que cuando no están trabajando o bien, cuando están descansando, tienen el mal hábito de sacar los pies de la cabina. Si Danny hubiera tenido los pies afuera, nunca hubiera podido salir con vida de ese accidente. Se hubiera quedado atrapado. Manejar un vehículo sin cabina es como buscar la muerte. Gracias a ellas, como ya lo vieron y como yo ya lo viví, uno puede sobrevivir a una caída de techo. Aparte de nuestro señor, el toldo de la cabina fue lo que salvó a Danny. El equipar los vehículos con cabinas es lo mejor que pudo haber pasado en la industria del carbón. A pesar de que sean tan incómodas, como muchos mineros lo dicen, lo cierto es que gracias a una cabina, Danny se salvó la vida. Cuando todo falla, las cabinas son como una segunda línea de defensa. Cuando se habla de caídas de techo, a pesar de que estos hayan sido examinados, de que hayan sido sostenidos de acuerdo al plan de control de techos, siempre se debe contar con vehículos que tengan cabinas, ya que como se ha comprobado, las cabinas han salvado muchas vidas, razón por la cual son un elemento sumamente vital en la minería. A partir del instante en el que cayó la roca, me tomó unos tres o cinco minutos para salir de mi vehículo. Recuerdo vagamente que estuve sentado sin saber si iba o no a salir con vida. Si acaso iba a estar otra vez con mi familia. Creo que soy un tipo afortunado. El hecho es que si no hubiera sido por la cabina, ahora no estaría aquí. Antes del accidente, estaba totalmente en contra de las cabinas, porque es muy difícil de entrar y salir a nuestros vehículos. Ahora soy un maniático de las cabinas. Solo manejo vehículos con cabinas. La vida es una razón primordial para cambiar. Las cabinas pueden salvar su vida. Recuerden, cuando vayan a trabajar en sus minas, tengan presente lo que le sucedió a Dani.